Con otra reacción en el último tercio de partido, los guerreros de Oaxaca se quedan con el segundo duelo ante Piratas de Campeche y aseguran la serie en el Eduardo Vasconcelos. El juego arrancó con un equipo visitante agresivo ante los disparos de Daniel Guerrero, quien no tuvo una buena salida con una entrada y un tercio de trabajo, aceptando cinco carreras, cuatro de ellas limpias. La novena de Lino Rivera anotó en par de ocasiones en la primera entrada. Fueron Yosmani Guerra y José Amador, los que remolcaron las primeras del encuentro. Para la segunda tanda, Campeche se puso 5-0 arriba. Retterford, Henry Rodríguez y Fernando Flores produjeron las carreras que parecía le darían rumbo al encuentro, pero tal y como sucediera en el primer duelo, Oaxaca reaccionó, anotando Mario Valenzuela al cierre de la segunda y Brett Harper en la tercera baja. Guerra y Retterford volvieron a poner cinco de distancia al abrir el quinto episodio, ventaja que se esfumó para la fatídica. Los guerreros llegaron a ese séptimo inning, 7-3 abajo, pero con rally de cuatro emparejaron la pizarra. González, Harper, Martínez y Valenzuela timbraron para la tribu. En un partido en el que de la nada, los dirigidos por el Houston Jiménez jugaron para el equipo y con batazos a la hora cero consiguieron el triunfo. Fueron otras cuatro las que llegaron para los bélicos al cierre del octavo rollo. Alberto González volvió a anotar, más tarde lo hicieron Díaz, Gómez Topete y Brenna. 11-8 consiguieron el triunfo los guerreros de Oaxaca, siendo el pitcher ganador Melvin Mercedes con dos tercios de trabajo. El derrotado fue José de la Torre quien recibió las últimas tres carreras de los locales en dos tercios de labor. Fernando Nieve, quien tirada la última entrada, se adjudicó el salvamento, su décimo octavo en la temporada. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.